Grupo de Oro Presenta La industrialización que dará valor agregado al campo michoacano mediante proyectos viables de desarrollo agrícolas que integren en la cadena productiva al agricultor y lo convierta en empresario, evitando el coyotaje, es una de las principales preocupaciones del joven empresario citacuarense Eduardo Orihuela. Dejemos de ser agricultores para convertirnos en empresarios y logremos con esto que el campo llegue al siguiente nivel, es decir, en el producto aguacate hemos logrado ya un tema importante a nivel de exportación, de industrialización y algunas otras cuestiones, pero creemos que en Michoacán se pueden lograr cosas muy importantes con otros productos que a la fecha no se les ha dado, sea por lograr las cadenas de comercialización, de industrialización o algunos otros problemas, no se les ha dado el nivel que pueden llegar a tener estos, sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. ¿Qué requerimos? Mayor industrialización. O sea, Michoacán hoy en día es el primer estado agrícola del país y estamos en los últimos lugares de industrialización de los productos agrícolas, una cosa que resulta incongruente para un estado con las potencialidades que tenemos en Michoacán. Y por otro lado necesitamos mejorar la cadena de comercialización para los productores en el estado, es decir, necesitamos encontrar fórmulas que eviten el coyotaje para todos nuestros productores, que hoy en día con mucho esfuerzo la gente que está en el campo, pues a veces ve en detrimento de sus posibilidades que unos cuantos sean los que tienen realmente el ingreso por la venta de estos productos. Entonces estamos buscando, junto con nuevas técnicas y con jóvenes que están en el tema empresarial, buscar nuevas condiciones para todos los productores y buscar mejorar las condiciones del campo. Reconoció que Michoacán es el principal estado agrícola del país, expulsor de materia prima sin lugar el valor agregado, proyecto en el que está trabajando en el programa Los Propietarios Rurales que impulsa la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional. Hace ya algún tiempo estamos realizando algunos desarrollos agrícolas en el estado de Michoacán y bueno ahora con el tema de los propietarios rurales que es un nuevo movimiento que está organizando la CNOP y con las ganas de empezar a desarrollar este tema en Michoacán que como primer estado en producción agrícola pues empieza a tener varios temas que son de relevancia estatal y nacional y que no se han encauzado de forma adecuada pues para lograr que el campo en Michoacán sea muy productivo y alcance pues la rentabilidad que el campo debe de tener en un estado como este. Y que los jóvenes hoy en día pues somos el motor de este estado y que necesitamos participar, necesitamos estar atentos a las oportunidades que existan para asumirlas, siempre con el compromiso que esto implica y bueno buscar también una mancuerna con la experiencia de las personas que han estado tanto en las empresas como en los temas sociales como en la política pues para lograr un mecanismo que nos ayude a salir adelante en el estado de Michoacán que ya requiere ahora sí que proyectos a largo plazo, requiere un campo productivo, requiere paz social, requiere el rescate de los espacios públicos que pues hoy en día como tú has visto Morelia una ciudad tan bella y que con la inseguridad que nos aqueja pues ha venido perdiendo su capacidad de convocar al turismo, su capacidad de convocar a la inversión y que bueno esperemos que con un cambio en el tema de gobierno que yo creo que es fundamental logremos darle un nuevo rumbo al estado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin.